Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento que tiene la roticería de Unicop para hoy. En la del Bicentenario, allí en Avenida Perón, Capelletis a 4.400, Pollo con verdura 4.400, Cuadrila a la crema 6.400, Albondigas Unicop 4.200, Pastel de papas 4.400, Pollo a la mostaza 4.990, También tienen chorizo de cerdo, vacío y pollo a la parrilla. Te recuerdo que esto es para la sucursal del barrio Bicentenario. Si hablamos de la casa central, Tienen para hoy guiso a 5.600, Capelletis 4.400, Cuadrila a la crema 6.400, Pechuga a la florentina 4.990, Osobuco Braseado a 4.800, Y también puedes encontrar sanguí de milanesa, Chorizo de cerdo, colita de cuadril, Bontiola de cerdo, Y milanesa napolitana. Todo eso en la casa central de calle España. Hoy martes, 10% de descuento en panadería. Y también recordás que podés hacer tu pedido, Sin cargo, Llamando al 0.800.333.5897, O al 461.748, Interno 225, Podés hacer tu pedido sin cargo, Para cualquiera de los dos negocios. Y podés tener delivery sin cargo, Solo para la casa central. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda, Unicop. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Gracias.